Muchas gracias, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que todos estén bien, estoy aquí leyendo un poco el chat, más o menos veo que ya tenemos algunas personas conectadas de algunas partes de la república. Pues vamos a comenzar con la charla del día de hoy. Bueno, la charla que escogí es herramientas y procesos de desarrollo ágil y esto es un poco más basado a experiencias que he tenido laborales en lo largo del tiempo que he estado en esta carrera y los errores principales en la parte del desarrollo. Y esto se basa no nada más en este tipo de productos, de software, sino en cualquier tipo de desarrollo de producto. Generalmente hay como muchísimos problemas, muchísimas malas prácticas al momento actuales, al momento de generar el desarrollo. Y ocupar desarrollo ágil o herramientas de desarrollo ágil nos ayuda bastante a poder focalizar las cosas. Entonces, voy a hablar un poco más como de la experiencia que he tenido en el campo en los últimos años. Algunos procesos que son como los habituales en algunas industrias. Y cómo podemos aplicar un buen proceso de desarrollo ágil para optimizar lo que estamos haciendo nosotros. Me gustaría primero comenzar con, bueno, el título, con entender cómo es el desarrollo tradicional, cuál es actualmente el desarrollo tradicional. Y esto lo vamos como a ir explicando paso por paso lo que suele hacer la industria actualmente al momento de generar cualquier producto. Y esto es un poco más también como el acercamiento que he tenido con diferentes clientes al momento de que contratan algún servicio. Y empezamos como la parte de levantar como necesidades para poder entender qué es lo que quieren crear. Incluso ellos están como ya muy acostumbrados a llevar como este desarrollo tradicional, ¿no? En el cual el cliente llega a una idea o te dice qué es lo que está esperando conseguir de ti. Y está como muy acostumbrado a que las personas o las empresas de desarrollo llegan, entienden un poco, un poco sus necesidades. Se juntan un poco con una parte técnica y de ahí se llevan como todas las notas, se van, se aíslan tres, cuatro meses o lo que dure este proceso. Y de repente regresan ya meses después y le entregan un producto al cliente. Este es un poco como el desarrollo tradicional, entre algunos otros puntos que se nos pueden estar pasando. Pero lo que pasa aquí y uno de los problemas es que el cliente nunca estuvo envuelto en el desarrollo, ¿no? Eventualmente pudieron haber cambiado algunas cosas. El cliente no tuvo como esta oportunidad de poder opinar, más o menos, de cómo iba el desarrollo de su producto, de su plataforma, de su herramienta. Y al final llegas ya con haber construido algo que ya te tomó algunos meses efectivo, esfuerzo de tu departamento de ingeniería o de tu tipo de trabajo. Y se lo entregas y llega el feedback del cliente al final. En donde es un, oye, ¿sabes qué? Esta parte no me gusta, no quiero esto así, quiero generar estos cambios. O, ¿sabes qué? Estuve estudiando algunas cosas del cliente o de mis usuarios y creo que mejor deberíamos de irnos por aquí. Y el desarrollo o el shop de desarrollo lo que dice es uno, oye, no, yo ya tendré, ya no puedo hacer cambio. O por cada cambio, pues, te va a tomar otro tipo de tiempo, más dinero, efectivamente. Y vuelves como a repetir este ciclo en donde, pues, bueno, tomas el feedback del cliente meses después de entregar este proyecto. Te vuelves a ir, te vuelves como aislar y de repente regresas ya con la implementación de este feedback. Y esto se hace como un círculo tedioso en donde el cliente meses después de haberte comentado cuál era su feedback o los cambios, te vuelves a decir como, ¿sabes qué? Quiero cambiar esta parte, mejor esta parte sí y ya no, me gustaría mejor irnos por aquí. Y los shop de desarrollos entran mucho como en frustración de, es que los clientes hacen muchos cambios, es que los clientes no entienden cómo se hace esto, es que creen que hacer cambios es fácil, es que por qué siempre dejan toda última hora, ¿no? Este es un poco como la experiencia que tienen los desarrolladores, los shop de desarrollos con muchos clientes. Y es un feedback que he escuchado muchísimo de parte de esos desarrolladores o shop de desarrollos. Y en general yo he tenido como ese tipo de experiencia con algunos clientes en donde ellos sí entienden que le van a pagar a alguien, le van a decir cuál es la idea, cuáles son las necesidades, pero ellos no tienen marcado que van a estar contigo en el proceso, ¿no? Ellos son, yo ya te dije que es lo que necesito, a lo mejor yo ya te di un adelanto, ya acordamos la parte de los pagos, pues ven cuando lo tengas listo. Y este yo creo que es uno de los problemas más grandes. Y es aquí en donde este tipo de metodologías de desarrollo ágil resuelven bastante poder entregar como proyectos muy robustos en un tiempo óptimo sin tantos cambios, ¿ok? Entonces, pasemos a la parte de qué son estos procesos de desarrollo ágil. Una explicación sencilla es, pues son como métodos para la toma de decisiones en los proyectos basados en el desarrollo interactivo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad de este proyecto. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque no porque el cliente te está diciendo qué es lo que necesita y tú hayas levantado como esta lista de requerimientos, quiere decir que esta es la palabra final. Pueden haber algunos cambios, pueden haber cosas que no estamos tomando en cuenta o previendo en ese momento. Y al momento de estar trabajando el desarrollo vienen algunos highlights que son importantes tomar en cuenta para poder como iterar este proyecto o desarrollo. Así también trabaja en... Se trabaja mucho en la colaboración de equipos autoorganizados y multidisciplinarios, ¿no? Es bastante importante estar en contacto en una plena comunicación abierta con todos los equipos involucrados en ese momento. Para no dejar que esto pasa muchísimo, la parte de... Bueno, el equipo de... El diseño va a trabajar un mes, me va a entregar. Yo, equipo de desarrollo o equipo de ingeniería, no voy a estar como involucrado en esta parte de diseño. Después me entrega, como todo un diseño te han terminado, ya les tomó bastante tiempo como trabajarlo. Y yo empiezo a validar qué se puede o no se puede hacer técnicamente. Y esto implica en que, pues, voy a tener que regresar algunas cosas con comentarios y feedback y ellos van a tener que tomar otro tiempo para poder como desarrollar las cosas. Y me lo vuelven a entregar y ya esto nosotros podemos como comenzar el desarrollo. Después de esto viene como la parte de las pruebas y la parte de las pruebas tiene más feedback. Entonces, todas estas formas de trabajar con un equipo que no esté como altamente comunicado, hace que los tiempos de desarrollo se vayan ampliando, ¿no? Luego vienen las personas de ventas en donde ellos prometen tiempos que generalmente van como fuera de los entendimientos técnicos, plus toda esta falta de comunicación interna y toda la falta de feedback en tiempo real de los usuarios o de las personas que quieren el desarrollo, pues hace que nuestros tiempos incrementen muchísimo más de lo que se tenía pensado, ¿no? Existe este dicho de cuando le preguntan el tiempo a un desarrollador, generalmente nunca sabe, pero siempre te va a decir una fecha y eventualmente esa fecha siempre va a ser como la errónea, ¿no? También existe como este de a ti como desarrollador si te preguntan cuánto tiempo te vas a tardar en hacer algo, el tiempo que tú pienses, duplícalo y ese es el tiempo que tú tienes que comentar. Y es posible que en ocasiones te pases más de ese tiempo que tú estás como comentando o planeando para este desarrollo. Entonces, esto es más o menos un poco la parte del desarrollo ágil. Son como metodologías para la toma de decisiones de los proyectos basados en el desarrollo interactivo incremental, donde los requisitos de soluciones evolucionan con el tiempo según las necesidades del proyecto aplicadas en la creación del mismo. Esto no se deja para final. Esto es en el momento que se van desarrollando las cosas. Tienes que estar en comunicación con todos los departamentos y tienes que estar como en comunicación directa con el cliente o con los usuarios para obtener como un feedback en tiempo real que te puedan ayudar a iterar un proyecto antes de entregarlo o de liberarlo ya para producción. Porque esto te va a ayudar muchísimo a poder entender qué son las cosas que a lo mejor no le están agradando a los usuarios o a tu cliente y en ese mismo momento tienes todas las herramientas para poder hacer los cambios necesarios o pertinentes y continuar con la parte del desarrollo. ¿Para qué nos sirve esto? Lo estábamos comentando. Prácticamente es para poder hacer esta etapa de desarrollo que puedas, si tú dices que lo vas a entregar en 3 meses, es para que en 3 meses puedas avanzar muchísimo, entregarlo, pero ya tenga todo terminado y aterrizado. Que no sea de entrego este proyecto, entrego el desarrollo y luego tengo feedback y esto me va a retrasar porque voy a tener que entonces regresar un mes más a trabajarlo y entregarlo y tú dar la sensación a los usuarios o al cliente de que ya me quedaron mal, ¿no? Me dijeron que en 3 meses me iban a entregar lo que yo estaba esperando. Pasaron los 3 meses o 3 meses, 2 semanas, vinieron a entregarme algo y pues no era lo que yo esperaba. Entonces tuvieron que volverse a ir a trabajar y ahí es donde empiezan como estas pesadillas para ambos involucrados. Entonces, prácticamente las metodologías nos ayudan muchísimo a poder cumplir los tiempos de entrega, entre algunos otros puntos, y poder entregar un proyecto que ya esté terminado justo como se estaba planeando. Y existen bastantes metodologías para esta parte. Algunos ejemplos, por ejemplo, de algunos nombres de metodologías que existen. Tendremos el Kaman, tenemos el Lean Software Development. En la parte del Lean, tenemos como aplicación, bueno, metodologías Lean para muchas cosas. Existe por ahí también una metodología de Lean Startup, que es cómo puedes generar un startup en un tiempo corto y entender realmente qué es lo que necesitan los usuarios con relación a esta idea que te traes de solución. Entender primero si es una solución para ellos y si no, qué es lo que tú debes hacer para que se vuelva una solución. También existe en programación extrema, que todas estas como ejemplos de metodologías de desarrollo Agile son muy similares. Es como este proceso de iterar, de meterte como en un loop iterativo, en donde vas manteniendo como el desarrollo basado en feedback en tiempo real y vas haciendo los cambios pertinentes en ese momento. Jorge, veo que tienes como una pregunta. Sí, les voy a pasar la presentación. Esto ya lo tiene el equipo de Software Group. Me imagino que ellos van a como subirla por redes sociales o con el link para que puedan descargarla. Entonces, bueno, estos son como algunos ejemplos, pero una de las metodologías que yo ocupo muchísimo al momento de generar desarrollo es Scrum. Y es más o menos ahorita lo que quiero explicar es cómo pueden ustedes generar Scrum y para qué es Scrum prácticamente. Para el momento de trabajar, ¿no? Digamos que Scrum es como, se puede tomar como todo un framework. Se escucha o se ve un poco más complejo. Yo conozco algunos equipos de desarrollo que cuando le pregunto si conocen Scrum, empezamos como a trabajar. Ellos me dicen que sí y me dicen que la pausa. Les pregunto que explíquenme qué es Scrum. Y ellos me dicen que son nada más juntas rápidas en las mañanas para poder decir cómo vas, ¿no? No, eso no es Scrum. Eso es como un proceso de Scrum donde vas manteniendo como este loop, ¿no? Que te puede ayudar a tener como un overview de cómo van los tiempos de entrega, cómo va el desarrollo y cómo va la acción de los features de cada uno del desarrollo, ¿no? Entonces, el Scrum tiene muchas cosas. Es un framework un poco complejo, pero es de bastante utilidad. Yo lo ocupo bastante cuando tengo cualquier tipo de proyecto, sobre todo con clientes nuevos. En mi equipo de desarrollo, pues, ya estamos como bastante acostumbrados a esto. En la academia también les enseñamos a los alumnos a aplicar Scrum. Es como bastante funcional y hay muchísimas personas que están empezando como a adoptarlo como su proceso de desarrollo. Evitar hacer como juntas de dos, tres horas a la semana y haces esto como para mantener muchísimo el control de cómo van las cosas en el producto, en el desarrollo. Entonces, el Scrum principalmente tiene diferentes personajes, diferentes actores que van a ser bastante importantes. Dentro de ellos está el Scrum Master, que es la persona que va a ir llevando como todo el seguimiento de los tiempos y todo el seguimiento de features y demás. Es la persona que va a llevar como estas juntas rápidas en la mañana. Después viene como equipo multipuncional, ¿no? En donde, pues, no nada más tienes que involucrar al departamento de ingeniería o a tu equipo de desarrollo, sino también tienes que involucrar a las personas de ventas, tienes que involucrar a personas de diseño, toda la gente que está involucrada en poder generar o llegar al gol de la empresa, tiene que estar involucrada en este equipo multipuncional. Tenemos a uno, algunos Product Owners, que también son personas que ya están más en el loop, viendo que las cosas vayan llegando a donde se espera y ellos van diciendo dónde esperamos llegar prácticamente. Y esto divide un poco la parte del trabajo en donde, pues, tienes que hacer como todo un análisis de qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres que sea la meta, este gol. Y para poder llegar ahí es entender cómo vamos a seleccionar el trabajo, ¿no? En features y de features, cómo lo vamos a seleccionar en tiempos y de tiempos, cuáles van a ser los ciclos, cuáles van a ser los sprints. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de cómo organizaríamos todo esto para poder hacer como entregarles, asegurar, estar cumpliendo los tiempos de desarrollo. Pero prácticamente se manejan lo que son Backlogs. Estos Backlogs tenemos Product Backlogs, tenemos Spring Backlogs y Feature Backlogs, en donde esto nos ayuda a entender, ok, si nosotros queremos hacer un e-commerce, ¿no? ¿Qué es lo necesario para un e-commerce? Ok, necesitamos un carrito, necesitamos una forma de pago, necesitamos una lista de productos, necesitamos más básicamente como toda la información, empezamos como a seccionar estas necesidades para poder como generar un e-commerce, que será como nuestro gol. Todas esas necesidades, por ejemplo, en la parte del carro, ok, ¿qué obtiene o qué es lo que necesitamos generar para poder tener un carro funcional? Bueno, pues de la parte del carro necesitamos una parte de pagos, necesitamos, o sea, empieza ya como a seccionar, tenemos un Big Picture de qué piezas necesitaríamos para construir el producto y entramos ya a un Picture como más detallado de esa pieza que necesita para que sea funcional. Y esto empezamos como a dividirlos en funcionalidades o features y luego vamos a ir entendiendo un poco más los tiempos. Esto, cuando entra momento de desarrollo, esto lo vamos a ir liberando por Sprints, ¿no? Sprints es un, en un mes vamos a liberar tantos features y entendiendo un poco los tiempos de desarrollo, estos son los features que podemos liberar en un mes. Y entramos al Daily Scrum. El Daily Scrum es como esta parte de las juntas diarias que nos hacen saber si estamos como cumpliendo todos los tiempos y fichos que nosotros pusimos para poder hacer este Sprint. El Sprint se puede entender como esta liberación mensual. En estas juntas rápidas en San Francisco es muy chistoso. Algunos equipos de desarrollo o algunos equipos en general, en algunas empresas, tienen metodologías como para poder asegurar que las juntas sean rápidas, donde todo es opción de lagartija. Y eventualmente, pues, la junta tendría tiempos buenos. No tienes que tardar más de 15 minutos en una junta con todo el equipo, ¿no? Todo el equipo tiene que estar presencial. Y en uno o dos minutos, cada integrante del equipo tiene que decir qué es lo que hizo ayer, que esto es bastante importante para poder entender cómo van las cosas. Qué es lo que va a hacer hoy para poder entender cómo van a seguir avanzando. Y si tuvieron algún problema, cuál fue, ¿no? Y cuando alguien comenta un problema, si hay alguien en el equipo que quiere poder ayudarlo, bueno, es un voluntario para poder resolver ese problema y poder ayudar a esa persona a sacar ese feature o ese topic que trae esa tarea y que pueda avanzar a los siguientes. Y eso es todo lo que tiene que decir como la gente en este Daily Scrum. Y cuando estás en posición de lagartijas es como bastante cansado, ya que pasan 10 minutos y la gente no ha terminado. Esto los obliga a que sean como concisos en lo que están diciendo y también focalicen mucho lo que tienen que decir, que no hablen de más, ¿no? Es un, ayer estuve trabajando en la sección de pagos, no pude trabajar en la implementación para el carrito y tuve problemas. No, no tuve ningún problema. O sí, mi problema es que no pude implementar el API de cierta tecnología de pagos, ¿no? Si alguien dice, ok, sabes que yo ya lo implementé, te puedo decir cómo hacerlo. Ok, cerramos mi plática y pasamos al Daily Scrum de la otra persona. La idea es poder terminar estas juntas en menos de 15 minutos. Y esto, el Scrum Master, va a ir entendiendo entonces, ok, todas las personas hicieron esto, 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 esto y esto ayer. Terminamos entonces los tiempos de los features del día de ayer y hoy se comprometieron todos a avanzar un feature nuevo, ¿no? Entonces, él va llevando un poco más las métricas de los tiempos de cada uno de estos features que en conjunto nos deben de dar la lideración de ciertas cosas para el sprint del mes. Y esto eventualmente se secciona en cuántos sprints nosotros vamos a liderar todo el proyecto completo. Y con esto ya podemos asegurar un poco poder tener como los tiempos de entrega muy reales a lo que comentamos desde un inicio, ¿no? Ya sea, se lo comentamos a un cliente, se lo comentamos a inversionistas, cualquier gente necesita tener como asegurado la parte de los tiempos de entrega. Y en este proceso, en ocasiones se puede subir la parte del feedback de ciertos usuarios en donde hay algunas personas que no están en este framework, que son como los tasters, que son personas que van testeando los features, que van testeando las historias del usuario para ver si realmente le hace sentido al usuario. Es un poco más como experiencia de usuario como UX. Poder entender si, oye, lo que ya se terminó ayer es funcional. No, no es funcional. ¿Cuál es el feedback? Ok, los usuarios no necesitan esto. Ellos esperan recibir esto o les agradaría un poco más o entienden un poco más si les damos esto. En la reunión del día siguiente, lo que tú vas a hacer es comentar el feedback y si hay algunos cambios, se implementan esos cambios con los tiempos, evidentemente, y si hace sentido, entonces se hace toda esa implementación. Pero en ese momento, antes de que tú liberas un producto ya a producción y de repente tienes como todo un feedback negativo de, oye, esto no sirve, ¿no? Entonces, esto es un poco la explicación, el overview de lo que sería el framework de Scrum. La idea es mantener una comunicación abierta con todas las personas que están trabajando en este proyecto, mantener los tiempos bastante aterrizados, asegurar que la gente pueda cumplir sus tiempos. Si hay algún feature que tú te comprometes a entregarlo en cuatro horas y ya pasó de un día, entonces lo principal es un tomarte un rato, poder entender ese framework, ese feature, y a lo mejor lo estás seccionando mal, a lo mejor estás trabajando muchas cosas para un solo feature, y puede ser que ese feature se pueda seccionar en más de dos partes. Entonces, a alguien más le puede tocar como trabajar contigo para sacar ciertas funcionalidades, para poder cumplir como ese componente. Vamos a pasar un poquito más como a la explicación, que es la estimación en horas. Que esto es como la parte en donde la gente suele perder el control. He visto Scrums que están mal implementados, llevan la parte de las juntas, llevan la parte de seccionar como los features, lo llevan bastante bien, pero al momento de poder decidir cuánto tiempo te toma terminar un feature, esto es lo que hace la diferencia en un Scrum, a un equipo que hace juntas quincenales o diarias de 15 minutos, ¿no? ¿Cómo se gestionan los bugs que se encuentran en los sprints? Esto es muy fácil. La parte de los tasters, que son las personas que van como testeando, estos features los podemos tener como historias de usuario. Al momento de que se libera, al momento de que tú dices, oye, yo ya terminé esta parte, o me voy a encargar de hacer esta otra, el trabajo de estos testers es, tú ya dijiste que está liberado, que está terminado, entonces yo voy a ponerme a testear que ya esté. Y si hay cosas que no me hagan sentido, si hay bugs que yo encuentre, o experiencia de usuario que quiera cambiar porque la implementación ya no gusta, porque la implementación ya no les hace mucho sentido a los usuarios, entonces yo pongo como, oye, tenemos ciertos bugs aquí en esta implementación, o nos gustaría hacer ciertos cambios. Se hace en el proceso, y este tipo de cambios debería de durar menos tiempo, ¿no? O sea, te debería de llevar, si no son cambios que rompan mucho el feature, te debería de llevar menos de dos horas. Si son bugs de implementación, de igual forma no te debería de llevar más de cuatro horas. Pero ahorita entramos un poco a la parte de la estimación en tiempo para que ustedes puedan entender cómo decidir cuánto tiempo me lleva hacer qué. Entonces, lo bueno de esto es que tenemos como un estándar en los tiempos, en la definición de los tiempos en el Scrum. Y aquí vamos a como construir un pequeño ejemplo para que puedan entenderlo de forma manual. como digamos que tenemos historias de usuarios, ¿no? Que son diferentes features para llegar a ser cualquier plataforma. Estas historias de usuarios ya están divididas. Evidentemente, en la parte de arriba, o del lado izquierdo a derecho, tenemos que poner lo que es prioridad para poder sacar esta plataforma, o esta primera versión, y lo que sería un nice to have, ¿no? Que sería del lado derecho, o de la parte hasta abajo. Entonces, todo lo que es como prioridad, lo vamos a acomodar primero. Ahí tenemos que poner como un, bueno, para poder generar un carrito, evidentemente, entonces necesitamos la parte de pago. Si sea, todos estos como nice to have que tienen los carritos actualmente, para dragar las cosas, como los productos al carrito, y que se agreguen automáticamente y demás, eso es como un nice to have que te agrega como más ingeniería. Entonces, eso podría liberarse en un segundo Scrum, pero es lo mínimo necesario que necesita para que esta plataforma esté funcional, debe de ir primero. Entendiendo eso, entonces, nos vamos a la parte de los tiempos. ¿Cómo estimamos los tiempos? Si alguna tarea creemos que nos toma más de, menos de un día, esto se va a dividir en cuatro tiempos, ¿sí? Me puede tomar menos de una hora, me puede tomar menos de dos horas, me puede tomar menos de cuatro, o me puede tomar menos de ocho. Estos son los horarios que se manejan. No puede haber que te puede tomar cinco o tres horas. En caso de que tú digas, me toma tres, lo mandas al de cuatro. Si me toma cinco, seis, siete, lo mandas al de ocho. Y si tú crees que hay algo que te puede tomar más de ocho horas, entonces eso lo vamos a meter en días, ¿ok? Y de días también tenemos como ya homologado la parte de, nos puede tomar dos días, nos puede tomar tres días, nos puede tomar cinco días o nos puede tomar diez días, ¿no? No podemos trabajar a lo que sea, no, pues me toma seis días, me toma, no sé, un día, porque entonces eso lo puedes dividir en horarios. Y de aquí nos vamos a la parte de, si es algo que ya nos va a tomar más tiempo en general, ¿no? Y es donde aquí la complejidad se va llevando en un, ¿cómo vas organizando? Si tienes un feature grande que te puede tomar un mes, esto se puede seccionar en días y en horas, ¿no? Y al final, entregas ya un feature en un mes. Pero aquí es donde es importante poder analizar la complejidad de este feature, la complejidad de este punto que queremos construir, para poder asegurar llegar allá. He visto desarrolladores que en un feature complejo dicen, oye, esto lo hago en dos semanas, pasa mes y medio y no han terminado eso, ¿no? Y cuando revisas el feature es un, oye, aquí hay más de tres, cuatro funcionalidades que pudimos haber separado para que trabajaran cuatro personas en cada una de estas funcionalidades. Y al momento de juntarlas, tenemos este feature que tú no has podido sacar en un mes y medio, ¿no? Entonces, la idea es poder entender hasta dónde podemos seccionar un feature y cuáles van a ser los tiempos de entrega de este mismo. De aquí viene la parte de los sprints. Que los sprints no deben de tomarnos más de un mes. Pueden haber sprints semanales, pueden haber sprints quincenales, pero no pueden haber sprints que duden más de un mes. La idea es poder llevar un ritmo conciso para poder liberar todo y que esto a seis meses, un año, tres meses, dos meses, ya puedas terminar algo que sea funcional y que puedan empezar a testear, pero ya en producción, ¿ok? Entonces, aquí viene como todo un ejemplo de cómo sería este desarrollo ya con horarios, con features y con sprints y entregables, ¿ok? Tenemos dos sprints para poder entregar algo. Esto quiere decir que en un tiempo global me va a tardar dos meses aproximadamente y cada uno de los features, tenemos 10 features en cada uno de los sprints mensuales, ya están como determinados por su tiempo de entrega, ¿ok? Esto puede ser que lo vaya a trabajar una persona y es el tiempo que se compromete a trabajarlo o lo vaya a trabajar todo un equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, en el sprint uno tenemos ciertos features que nos van a llevar de tres horas hasta 10 días. Cumpliendo como todo esto, nosotros podemos liberar esa primera parte, esa primera versión en un mes y nos enfocamos al segundo sprint para terminar la segunda parte, la segunda opción y al momento de contarlo, que ya son los dos meses de entrega, nosotros ya tenemos este MVP, este producto funcional que puede ser liberado para que la gente pueda empezar a probarlo en tiempo real, ¿no? y tener como este feedback de más experiencia de usuario posiblemente y cuáles serían estos pluses agregados que le podemos agregar a la plataforma para hacerlo mucho más funcionalidad y mucho más enriquecedor para los usuarios. Entonces, esto es lo que se maneja en un sprint. En las juntas diarias, las personas, evidentemente, aquí las personas que dijeron que se iban a comprometer horas, lo ideal es que en esta junta diaria ellos digan que ya terminaron ese feature, y que ahora se van al que viene, que les tocó o que ellos se pusieron. Ahorita vamos a hablar un poco más a la parte de la gestión y cuáles pueden ser algunas buenas herramientas para gestión. Y en la parte de algunos features que te van a llevar días, evidentemente, si hoy es lunes, por ejemplo, y te tocó, pues yo no espero que mañana martes me digas que ya estás en un 50%, ¿no? Porque te va a tocar, o sea, te puede llevar de 3 días a 10 días poder entregarlo. Pero la idea es que en porcentaje podamos entender si vamos a llegar a esos 10 días para entregar este feature o nos está llevando más tiempo. Si nos está llevando más tiempo, si vamos en el día 5 y vemos que vamos en un 30, 40%, entonces posiblemente ese feature lo podamos seccionar en más, dividirlo en más horarios y meter más gente para que puedan ayudarnos a cumplir esos 10 días que nosotros creemos que se pueden entregar. Esto con el tiempo, pues, te va dando muchísimo control en que tú puedes ver un feature y tú más o menos ya puedes estimar los horarios de entrega sin idear, ¿no? Sin estar de, ah, no, sí, claro, posiblemente lo acaban dos días. Dos semanas después estás terminando con eso. Que es mucho como trabajan algunos desarrolladores. Entonces, esto nos ayuda mucho a poder entender principalmente cuánto tiempo nos lleva a hacer las cosas y en más ejercicios y en más proyectos y con más sprints vamos tomando como cierta expertise en la parte de asignar tiempos a las tareas. Y no nada más tiene que ser comprometido como el Sprint Master o el Product Owner. En esto tiene que ser comprometido como todo el departamento de ingeniería, todo el departamento que va a estar trabajando en este proyecto. porque ellos también tienen que tomar expertise en la parte de poder asegurar tiempos, de poder entender complejidades para sobre una complejidad poder dar un tiempo estimado para poder entregar las cosas. Pasamos ahora a la parte de herramientas. La parte de herramientas es importante porque gestionar todo esto a mano con un spreadsheet o con un Google Docs pues es todo un problema. Es muchísima chamba para el Sprint Master. Ya existen diferentes herramientas que nos ayudan como a poder llevar el control en la gestión de tareas y también un poco el control en la gestión de los tiempos. Una de ellas es mi preferida y para mí es como de las mejores herramientas al momento de ocupar un Scrum. Y ahorita entramos al detalle del porqué. Bueno, alguna de esas herramientas posiblemente ya todos las conozcan es Trello, que tienes como un pizarrón virtual en donde puedes colocar ciertas tarjetas con ciertas tareas y puedes asignar posiblemente la tarea a alguien, ¿no? Y tienes la facilidad de poder mover como pues estas tarjetas ya están terminadas, la voy a pasar a la parte de prueba y si ya se terminó y está en la parte de prueba y la prueba fue como ok, entonces ya la voy a pasar a terminado, ¿no? Es una herramienta como bastante funcional. Asana es muy similar a Trello. Son bastante friendly, es muy rápido de utilizar y sirven muchísimo para la parte de gestión. He visto mucho que ocupan estas para cualquier tipo de gestión que necesites asignar tareas y esa tarea asignársela a cualquier tipo de persona. te ayuda muchísimo a llevar el control de saber qué está haciendo qué y esa persona casi en tiempo real pues te puede ir diciendo si ya lo está haciendo, si ya está en proceso, si ya el hotel terminó o si tiene algunos problemas. Pero para mí la herramienta para generar Scrum basado en desarrollo web, en cosas tecnológicas donde sí tenemos bugs, donde sí tenemos historia de usuario, donde a lo mejor si vamos a tener como esta parte de probar cosas y poner un screenshot de aquí está el problema, necesito este cambio, te voy a pasar esta información, estas son las fuentes que estamos buscando. Este tipo de cosas para el desarrollo de software, la herramienta que yo hago y es por mucho la mejor, se llama Pivotal Tracker, ¿no? En donde Pivotal Tracker nos ayuda muchísimo a llevar un control, pero aparte de todo lo que hace Trello y Asana que lo acabo de explicar, es una plataforma inteligente que nos ayuda de igual forma a ir entendiendo los tiempos de desarrollo para el proyecto o producto, ¿no? Este es como un dashboard y de forma rápida, aquí del lado izquierdo, puse como una señal que nos va marcando el tiempo de desarrollo. Esta plataforma tiene inteligencia artificial por detrás. Entonces, tienes tus columnas, cada columna tiene un porqué, ¿no? Tú puedes dividirla o meter incluso algunas más, pero es tareas que ya están terminadas, tareas que están como en proceso, tareas que están en backlog, eso quiere decir que se tienen que generar, o tareas que están en iVox. Esto es como un, sería un nice to have, o es un feature que no es necesario ahorita, pero podríamos trabajarlo después, ¿ok? Ya que tienes aquí las tareas para esto, puedes asignarle esta tarea a una persona, y a diferencia de Trello o Asana, esta persona cuando entra, tiene estos tiempos que ya trabajamos, que están homologados en el Scrum, ahí, ¿no? Entonces, tú puedes decidir cuánto crees tú que te va a llevar a terminar esta tarea, se queda marcado, y esto le llega al Scrum Master. Diego de Grande queda esta tarea, y él dice que la va a terminar en ocho horas, en cuatro horas, en dos horas, en dos días, lo que sea, y ahí tú tienes como un proceso, ¿no? Tú puedes ir como la parte de ya comencé la tarea, le llega como un mensaje a personas que están involucradas en esa tarea, de que tú ya iniciaste, cuando ya terminaste esa tarea, pones como ya terminé esta tarea, y la persona que te la asignó tiene la obligación de generar la prueba de la tarea, ¿no? Entonces, entra una parte de testing. Al momento de que estás en la parte de testing, si hay feedback o algo así, entonces tienes la parte del feedback del testing, o comentarios adicionales que te gustaría como generar cambios. A lo mejor, la forma en la que yo implementé la tarea no se entiende al momento de estar trabajándola, al momento de hacer las pruebas, es un, oye, no entiendo como el flow de esta implementación. Entonces, es un, explícame el flow, todo eso lo puedes ir viendo en la parte de comentarios, de script y demás de tarea por persona. Y ya que se llegó como todo a un acuerdo, ya que se pasó como todo ese proceso, solo el Product Owner o el Score Master pueden poner que la tarea fue terminada o se va a regresar a producción, perdón, a desarrollo, porque se van a implementar nuevos features, o porque hubo feedback y tienen que hacer este cambio, o por cualquier otra cosa. De igual forma, si en la parte de las pruebas salen que hay bugs, hay una marca específica para bugs y te permite generar como el screenshot del bug o una explicación de usuario en donde tú puedas como escribir cuál es el bug para que el desarrollador pueda entrar, leer e ir directamente ahí para entonces replicar ese bug y poderlo solucionar. Y todo esto, al momento de que todas las personas ya vayan terminando su proceso de colocar los tiempos, la plataforma por ese producto tiene un estimado en los tiempos y va entendiendo cuánto tiempo se va tardando la gente en terminar estos features. Y si en un feature similar, tú entras o te la asignan o tú la tomas y dices que te toma ocho horas, la misma plataforma te dice, oye, Diego, hace unos meses tomaste un feature similar y tú comentaste que te tardabas dos días, posiblemente deberías de checar el tiempo, ¿no? O tú comentabas que te tardabas menos, posiblemente, o sea, tú comentaste que te tardabas menos y hoy te estás comentando que te tardas más, posiblemente deberías de checar los tiempos. Entonces, la misma plataforma empieza a entender los tiempos de entrega de cada uno de los desarrolladores y la complejidad de los features con relación a los tiempos. Y esto ayuda muchísimo que el Scone Master y el Product Owner tengan como un view de los tiempos de entrega muchísimo más real porque la misma plataforma les va ayudando a poder llegar a esos tiempos de entrega que tú dices. Entonces, por mucho, creo que es una de las herramientas y plataformas que yo prefiero al momento de estar gestionando un equipo de desarrollo ocupando Scrum para la parte de desarrollo ágil. y con eso, pues, hemos terminado como la parte de la charla. Espero que les haya gustado y ahora, no sé si ustedes tengan como cualquier tipo de pregunta, comentario, la idea es que, pues, puedan sacar todo eso y yo, de alguna forma, pueda como ayudarlos a resolverlas para ver si pueden empezar a como implementar el Scrum o desarrollos ágiles en sus trabajos, productos o proyectos. y que eso les pueda ayudar eventualmente como a mejorar muchísimos sus tiempos de entrega. Ok, muchas gracias, Diego. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Bueno, Rogelio Ramírez nos pregunta, ¿en qué momento de Scrum se hace arquitectura y diseño? Eso es en el inicio. Al momento de que vas a empezar como toda la parte de, oye, tenemos este cliente que quiere generar esta plataforma o quiere generar este producto con nosotros, vamos a generar un producto y ya tenemos como el equipo, antes de empezar a trabajar tenemos que entender bastante bien como cuál es el producto, toda la arquitectura y todo lo mínimo que necesitamos para poder hacer un primer release. Ahí es donde viene esta parte de la planeación, ¿no? La idea no es tampoco llevarnos tanto tiempo en eso, pero sí es entender un super overview de qué es lo que necesitamos para poder sacar este producto, este proyecto, lo que se vaya a estar trabajando y seccionarlo y empezar a entender cuáles son los features y de los features entender cuáles son los tiempos de entrega para poder, entonces, ya dar un estimado cuando vamos a generar este release. Entonces, esto es en el inicio. Y la idea es que en ese proceso esté todo el equipo multidisciplinario para que entre todos puedan llegar a eso. La pregunta José Antonio Pino, ¿puedes hablar un poco más de Scrum Developer? ¿De Scrum Developer te refieres como al desarrollo del Scrum? Ok, pues, es algo muy sencillo. Al momento de que ya tienes el producto, la idea o el trabajo, se genera como toda la parte de la planeación que estábamos hablando ahorita, ¿no? es un, ¿qué queremos construir? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿O qué es lo que tenemos que entregar? Porque a lo mejor ya nos pasaron como esta parte de estos documentos tediosos, el levantamiento de requerimientos, bla, bla, bla. Es donde se sienta todo eso, se saca como todo lo que se necesita y se empieza como a seccionar esta parte de, perfecto. Entonces, lo mínimo necesario para poder hacer un primer release que el cliente o que los usuarios puedan empezar a jugar es esto. Esto lo seccionamos en diferentes features. ¿Cuáles son todos los features? Entendemos las complejidades técnicas versus el valor agregado para los usuarios o el cliente y empezamos a otorgarle tiempos de entrega a esto. Después de eso, ya empieza la parte de desarrollo en donde, con relación a las tareas, es un, se involucra la parte de diseño primero. Con la parte de diseño es importante que esté involucrado también la parte de desarrollo para que puedan obtener este feedback, ¿no? En ocasiones, los diseñadores son bastante, bastante buenos, pero generan interacciones que son bastante complejas o que te pueden tomar mucho tiempo en replicarlas. Entonces, la idea es que podamos mantener como este low level de qué es lo mínimo necesario y qué sería el nice to have, ¿no? Hay muchas interacciones y los desarrolladores dicen, oye, sabes que esto es muy complejo, me va a llevar más tiempo. nos quedamos en lo mínimo necesario y ya después empezamos a trabajar la parte técnica para ir liberando estos tiempos los features y con esto poder asegurar la entrega de los sprints para que al final ya podamos como generar este release con evidentemente todo el feedback de, o del cliente o de los owners o de gente que esté más arriba, ¿no? CEOs, CTOs, ese tipo de jefes para que ya puedan dar luz verde para que libera este producto. Nos pregunta Rogelio Ramírez, ¿en qué momento de scrub se hacen manuales de usuario y de liberación a ambientes de producción? Todo esto es durante el mismo proceso de desarrollo. ¿Me puedo repetir la parte, la primera parte de la pregunta? ¿En qué momento de scrub se hace? Los manuales de usuario son lo que nosotros llamamos como historias de usuario. Esto es en la misma parte de poder entender los features que se necesitan y esta parte de liberación ambiente de producción, pues, si estás ocupando alguna herramienta como GitHub, GitLab o cosas similares, tienes ahí como tu flow en el cual tienes que pasar como todos estos steps para poder llegar ya a producción, ¿no? No es porque como tú ya dijiste que ya terminaste esto, suena producción, no, todavía tiene que pasar una parte de pruebas, en esta parte de pruebas, si hay algunos branches que están como involucrados para que esto pueda pasar, hay que asegurar que estos branches estén terminados para luego poderlos como juntar, generar una prueba global de que no se está rompiendo nada y ya después si tenemos luz verde todos los involucrados en la parte de las pruebas y los features, ya podemos como liberar. Pero todo esto se hace en el proceso del sprint, ¿no? de si mi tarea está involucrada para poder liberar el sprint del siguiente mes, pues tengo un mes para poder asegurar que todo eso pueda llegar para que en el día 30, 31, ya se esté generando esta liberación. Ok, nos pregunta Diana Laura Borrón, ¿qué número de integrantes de equipo es requerido para implementar Scrum? No hay un número mínimo. La verdad es que yo he trabajado con equipos de 3, 4 personas incluido y también he visto muy buenas implementaciones con equipos grandes de 30, 35 personas. Entonces, no hay como un número mínimo o un número máximo. Hay empresas muy grandes eventualmente. Cuando son ya más gente, lo ideal podría seccionar las tareas y las entregas, evidentemente. Tienes más manos para poder liberar más cosas o para poder trabajar en cada uno de los features con relación a los tiempos. Pero llevar entonces ya como un control de sprints con relación a una plataforma más grande. Evidentemente, si tienes un equipo de arriba de 35 personas, pues yo no espero que liberes un FBP, ¿no? Esperaría que la liberación sea ya un producto un poco más complejo o más robusto. Entonces, es como qué cosas se necesitan complejas para ese producto. Generaría como equipos para trabajar en cada una de estas áreas y que cada uno de esos equipos vaya generando como un sprint para entonces yo irlo implementando y generar una plataforma más grande y más fuerte. Nos pregunta Juan Diego Fernández, ¿cuál es el proceso para la certificación de Scrum Master? Existen como muchísimos cursos en línea. Algunos de ellos te dan como la certificación. No conozco yo como alguna escuela que te dé como una certificación de Scrum Master, pero evidentemente puedes buscar en internet. Hay como muchísimos cursos en línea que una vez que pases como toda la parte de su contenido, ellos te dan como una certificación que te avala como Scrum Master. Lo recomiendo. O sea, creo que es como una certificación que le hace bien a cualquier persona para implementar laboralmente o en su vida. Creo que es como de muchísimo valor ya que nos puede o les puede ayudar bastante agregar muchísimo valor una vez entrando. Incluso aunque no seas tú el Scrum Master de ese momento, en la parte de poder liderear y entender los tiempos de entrega, complejidades, seccionar features, poder trabajar un producto de 0 a 100, creo que es una de las certificaciones que más le puede dar como va a implorar esto. Nos pregunta Juan Manuel Chávez, ¿en el rol de Scrum Master dentro de sus responsabilidades también se incluye el desarrollo o cuáles son responsabilidades inmediatas? Sí, depende muchísimo de la persona casi siempre de un Scrum Master. Me han tocado equipos en donde un Scrum Master no es incluso desarrollador. Hace un poco más una labor de un Product Owner, pero está muy involucrado en la parte del desarrollo. Principalmente va lidriando cada una de las juntas diarias y va llevando como este reporte de los tiempos de entrega, ¿no? De si a la semana después de las cinco juntas que tuvimos a la semana, cinco o seis, dependiendo el equipo donde estén como trabajando, tiene que generar como su reporte de si esta semana cumplimos los tiempos que se pensaban. Yo ocupo o yo implemento el Scrum en mi equipo de desarrollo, pero yo también soy desarrollador y también hago la parte de producto y también estoy involucrado en la parte de experiencia de usuario. Entonces, pues mi rol como Scrum Master no nada más es llevar todos los tiempos, sino es asegurarme de sacar algunos features, de poder cumplir con los tiempos de liberación de ese feature, también poder entender cómo va la parte de la experiencia de usuario para ver qué implementaciones se van a hacer en estos cambios y la parte de liberaciones y demás. Entonces, depende mucho de quién sea el Scrum Master y en qué empresas hay empresas que contratan a un Scrum Master para generar nada más la parte de la gestión de los tiempos y las juntas diarias y entregar los reportes de tiempo y hay otras empresas o startups que no tienen tanta gente y el Scrum Master incluso puede ser el CEO, CTO, diseñador o incluso desarrollador. Entonces, nos pregunta Francisco Caballero, ¿algún caso de uso de aplicación que podamos consultar? ¿Algún caso de uso? Pues, de hecho, o sea, podrían buscar, no tengo como algún, o sea, tengo todos los casos de uso que yo he implementado, por ejemplo, en algunas, en algunos, con algunos clientes o con equipo de desarrollo, pero creo que si buscas en internet vas a poder encontrar como buenas historias de casos de éxito de empresas chicas, medianas y grandes que lo ocupan y a lo mejor feedback, ¿no? O comentarios de por qué lo ocupan, por qué decidieron adoptarlo o cómo les ha cambiado la vida en la parte del desarrollo poder ocupar como la parte del Scrum. Sé que suena como bastante romántico esto de cómo les ha cambiado la vida, pero cuando yo no ocupaba Scrum e iba a lidiar con los clientes para poder entender sus necesidades y pasaba como todo este proceso oscuro en donde lo explicamos en un inicio a cuando ya empezamos a implementar el Scrum como herramienta de desarrollo ágil, el cambio fue brutal, ¿no? Entregas, la parte del feedback de los usuarios y del cliente mismo con relación a los tiempos de entrega, se entiende muchísimo la parte de los nightmares de existen estas pesadillas de, oye, es que ya llevo tres shops de desarrollo y nadie me puede entregar en tiempo, siempre me quedan mal y con nosotros con la parte de estar trabajando con desarrollo ágil es un, pues, yo estoy literalmente como usuario, como cliente llevando como el control de qué es lo que quiero que se me entregue en tiempo en forma y al final pues me están dando lo que necesito en tiempo, entonces podrían estar buscando en internet hay muchísimas empresas que lo están como aplicando incluso con algunas pequeñas variaciones dependiendo del producto y la empresa y las personas involucradas pero puedes encontrar muchas historias de éxito en internet posiblemente. Ok, nos pregunta Federico Avendaño ¿Alguna sugerencia para cobrar en Scrum como proveedor de servicio de desarrollo de software? Para la parte de los cobros lo que yo hago es prácticamente cobro por tiempo ¿no? ¿Cuánto me va a tomar a mí generar esto? Desde la parte de planeación y arquitectura desde el día cero que llegamos a hablar y es uno que cuéntame qué necesitas qué es lo que estás buscando cuánta gente tenemos y todo ese tipo de cosas desde ese momento yo cobro por tiempo ¿no? si yo voy a hacer el Scrum Master que va a terminar el producto ¿no? que tiene que entregar ya como el producto que han terminado con todo un reporte de tiempos y demás pues es un desde el día cero hasta el día del release y voy cobrando como por hora entonces es un ya que hagamos como el entendimiento de los tiempos nosotros o nos comprometemos o se comprometió en el equipo o en el proceso de desarrollo entregarte en 3, 4, 2 meses pues es el paquete que les hago ¿no? de estos 2 meses por el Scrum y el Scrum Master y la parte de estar gestionando esta parte cobro tanto entonces creo que les podrá funcionar de igual forma si se van a cobrar por tiempo nos pregunta José Antonio Pino la diferencia entre un developer contra un Scrum developer pues mira no creo que haya o sea la parte de los títulos no me agrada tanto lo que yo puedo entender como un developer y un Scrum developer es que el developer pues sigue trabajando a sus tiempos y un Scrum developer está más acostumbrado ya a trabajar las cosas con desarrollo ágil ¿no? en donde de verdad se va como comprometer a entregarte en tiempo y en forma pero conozco developers que no están para nada familiarizados con el Scrum y también son bastante buenos en la parte de entregar y en la parte de como cumplir es gente que en ocasiones o sea a lo mejor entiende que te dijo menos tiempo que le puede como tardar entonces ellos deciden no dormir para poder entregarte como en tiempos pero la parte de Scrum o el desarrollo ágil la idea no es tanto como cumplir tiempos sino más bien es implementar y entregar lo que la persona usuaria está buscando ¿no? esta parte de trabajar un proceso iterativo es súper importante entendiendo que los requisitos y las soluciones van a evolucionar según las necesidades del proyecto no porque yo te diga ahorita que yo quiero un e-commerce es que realmente necesite un e-commerce ¿no? en el proceso podemos ir entendiendo si a lo mejor ni siquiera tengo productos ni siquiera tengo material ni siquiera tengo recursos para un e-commerce entonces ¿qué es lo que se me puede entregar? ¿cuál puede ser esta solución a mi problema o mi desarrollo? entonces creo que eso es lo que se vería de quedar un poco más con la parte de desarrollo ágil lo del Scrum una persona que implemente Scrum o que implemente desarrollo ágil es entender que empezamos con un A pero podemos terminar con un B, C, D y no siempre si yo te pido tú tienes que entregarme una pasa mucho con el desarrollo actual ¿no? los shop de desarrollo están muy acostumbrados a tú me pides esto y esto es lo que te voy a entregar no me puedes hacer cambios si va a haber cambios pues nos vamos a atrasar más y te voy a cobrar más ¿no? es más bien un ok tú me estás pidiendo esto entonces vamos a entender en el proceso si eso es realmente lo que necesitas si no vamos a poder entender qué es lo que yo puedo entregarte con relación a tus necesidades nos pregunta Nancy Mabel ¿puedo gestionar varios proyectos en Pivotal? sí sí tienes forma de poder gestionar no siempre en el mismo como como pizarrón virtual vas a tener como diferentes pizarrones para cada uno de los proyectos porque eventualmente los fichos se empiezan a mezclar y desarrolladores que entren pues van a ver cosas que oye esto es nuevo pero yo lo puedo hacer o a lo mejor tengo tiempo de hacerlo lo voy a acabar por eso se va dividiendo como Power Board pero sí Pivotal Tracker es una herramienta excelente nos pregunta Francisco Castillo ¿cómo va a proponer a un cliente o externo usar Scrum en su proyecto? de inicio pues la parte de la gestión del equipo y la parte de los tiempos pero también explicarle esta parte de tú vas a ser parte del mismo desarrollo lo cual pues nos va a ayudar a entregarte lo que necesitas y lo que tú estás buscando al final y de igual forma que todos podamos entender qué es lo que necesitas he trabajado con algunos clientes que en su vida habían trabajado con el Scrum pero ya tenían muy malas experiencias y lo que ya no querían era contratar a alguien más y es ahí donde llega la solución de oye el problema que tú tuviste con esta gente es porque no se ocupa desarrollo ágil es porque tú no estuviste como involucrado en la parte del desarrollo y porque nada más llegaban a los meses a decirte aquí está tu producto y es cuando tú ya podías oír lo que buscabas o no la idea de implementar Scrum es que tú estés o algún tipo de metodología ágil es que tú estés involucrado en ese proceso y en tiempo puedas decir las cosas que quieres que no quieres o que quieres cambiar para que nosotros podamos hacerlo y al final en el tiempo que nosotros nos comprometimos o se comprometió en el entregar tú tengas la plataforma que estás buscando no la plataforma que alguien entendió que estabas o que querías como generar y tú estuviste completamente fuera o desconectado de todo el proceso a ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los que están conectados por su tiempo sus preguntas por favor escríbanme a Twitter o a Facebook principalmente a Twitter que es de contesto más rápido si tienen cualquier pregunta comentario y demás para poder ir contestando todo y pues de verdad poderlos ayudar a que empiecen a trabajar con desarrollo ágil conmigo 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 conmigo